Un gran episodio nos espera en la serie Secretos de Familia. Mientras Ilgaz y Zaylin caminan hombro con hombro por el mismo camino, las dificultades que encuentran los acercan más. Mientras Zaylin intenta revelar al asesino de su hermano, Ilgaz intenta absolver a su hermano. Zaylin se entera de que Engin es el asesino de su hermano. A partir de ese momento, empieza a pensar que ha llegado al final de su lucha que tiene que continuar en secreto de todos. Es muy difícil para Zaylin no estar detrás de Engin y no mostrárselo a Engin. Siempre que Zaylin tenga problemas, Ilgaz estará a su lado. Se vive uno de los momentos más influyentes de la serie y Zaylin tiene un gran y doloroso enfrentamiento con Engin. Zaylin cree que puede hacer el trabajo sin la ayuda de Ilgaz. Pero esto es imposible. Los eventos progresan de manera diferente gracias a las predicciones de Ilgaz. Hay un desarrollo en el frente de Metin y Nar. Metin Nar se da cuenta de que su vida no será la misma desde que llegó a casa con las manos ensangrentadas. Vendrán días muy difíciles para Metin. Tendrá que elegir entre su hijo o su conciencia. ¿Cuál crees que elegirá Metin? Indique sus pensamientos en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para más vídeos.